Aquí nos encontramos con niña sirenita que año a año viene a dejar esta prenda floral para nuestra abuelita que para ella es mami Estebana. A ella, yo le decía mamá a ella porque ella lo crió mientras mi mamá se quitaba la vida para darles el sustento de cada día. Ella me cuidaba a mí y yo la cuidaba a ella. Sí, yo sé. Entonces, yo me crié con la tía Lidia y con mi igual Don Barra. Todos los criamos juntos. Ajá, así es. Entonces, pero yo... Por eso siempre ha sido mami Estebana. Sí, así es. Y, bueno, Don Barra desapareció. Desapareció, por ahí enreda. Aquí me estaba ayudando a enflorar la tumba de mi mamá. Y yo todo el tiempo he venido a enflorar lo que es a mi abuela por parte de mi papá. Es que siempre tenemos el acuerdo de venir. Allá se fue él. En lo que yo estoy acá, mi papá se fue para allá. Sí. Y este, tengo el acuerdo también que dice que es verdad que el que muere muere, pero siempre queda en nuestro corazón. Claro. Y este, yo siempre tengo eso y también venimos a cuidar las tumbas porque aquí, de uno va a otro. Sí, claro. Entonces, aquí abajo va mi mamá, mi abuela. Sí, sí. Y luego aquí va mi mamá y después voy a ir yo y después con mi papá. Y así que le va a hacer un... ¿Qué le pasa, niña Serenita? Porque dice que se va a ir usted primero y después su papá. Porque yo siento que yo soy más enferma que él. Mira hoy que fuimos a todos, mira, mira cómo ando de un sábado. ¿Qué pasó, subimos? Tú lo oí, mira. Y venía, pero súper en chona. Pero quizás es lo mismo el gluten. El gluten, el gluten. Los litros, los riñones. O será los riñones. Me dice Jonathan que vaya a pasar por aquí. Él me lleva por aquí. Me dice, hacerle esfuerzo, me dice, yo te llevo, me dice. Pero como nunca lo hago. Tiene que hacerlo. Y es que también me da miedo, me voy a petarquía más. Sí, pero no yo le digo a mi papá, papi, le digo yo. Y yo quiero morirme antes que él, porque no quiero que él quede solo. Yo eso le pido a Dios, de que no, no quiero que... No quiero que... Yo mejor quiero que él me pierde a mí. Ah, no, está hablando al revés. Él dice que no quiere que él quede solo. Entonces, no se puede morir usted. Ajá. Entonces, no se puede morir usted, porque si él no quiere que quede solo, que se vaya adelante para que él no quede solo. Lo que pasa... ¿Cómo es? Ajá, verdad, ni decirle, no quiere morirse usted. Ya vi que no se quiere morir. No, lo que yo quiero es que mi papá, este... Y el sufrimiento, pues, no lo vaya... Ajá, entonces no tiene que morirse. Si no quiere que él sufra, no tiene que morirse. No, no. Yo quiero que... Yo le digo que yo quisiera mejor antes y no deje a él. ¿Quiere que él sufra, entonces? No, no, porque ahí vas a quedar vos para que mires por él. Ah, oiga, oiga. Va a creer. Él siempre ha sido una... Él te quiere como una hija. Sí, yo sé. Entonces, donde... Y Babil y todos, pues, siempre han tenido eso, que siempre están pendientes de él. Jonathan, una gran persona que... Sí. Que él, pues, nunca lo ha desamparado. Murió mi mamá y él siempre, como si él fuera un padre para él. Sí, claro. En todo, él hace mil patillos, mire esto y esto. O sea, tiene... Sí. Porque es un señor de experiencia. Sí. Entonces, él, este, siempre está allí pendiente de todo. Claro. Entonces, Jonathan siempre ha sido una persona maravillosa. Igual vos siempre me has apoyado. Me acuerdo que cuando yo no tenía zapatos, ni vos vendías o mis hijas, que ibas hasta con cinco o seis pares de zapatos para que mis hijas tuvieran su calzado. Te agradezco mucho, Elena, por eso. Y sinceramente, también mi tío Abilio, pues, me acuerdo cuando mi mamá, este... Él llegaba a visitarla, le decía, este, mira, mi hermanito me dejó esto. Entonces, para él era una alegría que él la visitara, porque siempre él le daba. Entonces, ella para su frijolito, para algo. Sí. Y es cosa que nunca se olvida, pues, siempre se lleva en los corazones. Sí, pues, lo que se hace, se hace de corazón. En un tiempo, tal vez, mi tío Abilio necesitó de ella para sostener el pan de cada día para ustedes. O después, se volteó la honra de los tamales. Sí, claro. Fue él el que le ayudaba a ella. Así es. Fue un hermano durante... Dios le dio vida a mi mamá, maravilloso. Sí. Un hermano que a veces no se encuentran. Sí. Es cierto. Hay que buscarlos. Sí. Ahí viene Don Barra, apareció Don Barra. Ah, no. Sí, aquí estaba ayudándome. Me ayudó a poner estas cosas, así. Sí. Así es de que miran. Y la rosa, ya están aquí. ¿Ya están? Sí, como ella se llamaba rosa. Está bien bonita el color de la rosa. Bien bonita la rosa. Sí, rosa. Bien bonita. Lo bueno es que están juntas. Que era mami Estebana. Sí, sí, sí. La verdad que fue la mejor abuela del mundo. Sí, la mejor abuela del mundo. Y a veces, a veces, a veces, si los castigan o los dan un castigo, no es porque no los quieran, ni nada, sino que es para que uno, pues, tenga una vida mejor en el futuro. No sea desobediente, no sea malcriado con las personas mayores. Claro. Y yo nunca me he quejado de la vida porque ella me castigaba o algo. Al contrario, le doy gracias a Dios y a ella por haberme criado así. Sí, claro, así es. Porque yo jamás en mi vida le he faltado respeto ni a mi familia, con su mamá, a mi papá o a mi mamá. Ajá. Y la verdad que ella nos enseñó a trabajar. Yo recuerdo que nos mandaban a vender, ¿verdad? Y a regalar. Tempranita. ¿Aprendimos a trabajar? Aprendimos. Sí. ¿Desde pequeña? Allí un saludito ahí para todos los de los canales. De El Salvador Estar, a los suscriptores de El Salvador Estar. De El Salvador Patrocachia siempre son los mismos de Rosy. Sí, sí, claro. Y a todas las rosas. A todas las rosas, primorosas. Porque mi mamá se llamaba Rosy. Sí, así es. Hablando de rosas. Ajá, ni a Rosy. No se me esconda ni a Rosy. Un saludo para todas las rosas, dijo aquí la sirenita. Ajá. Están mandando saludos, miren, desde acá hasta ahí. ¿Ya ves? Ya se creció. Ya se creció. Ajá, tío Poncho. Ya viene donde su mami también. Sí. Aquí estamos. Bueno, yo un año me quedé por enfermedad. Ajá. Siempre viene, tío. Aquí nos dijo la niña Elie un secreto de las flores naturales. ¿Qué dice? De que las flores naturales, ¿qué significa? De que decía mi papi que las flores naturales siempre es bueno ponerles porque la persona siempre está viviendo. Ahora se ponen flores vivas. Sí, siendo ella mantenía una flora roja. De estas, de estas, ¿verdad? Ajá, de estas, pero mi papi le encantó. Ajá. Pero hoy no, como está pichón el palo no ha echado. No se me ha echado. Como se removió todo y que se estuvo arreglando allí, se sacaron de un lago, se pasaron para otro lado. Ajá. Entonces ya, ya se perdió pues, pero sí, está retoñando ahorita el palo. Tío, aquí estaba diciendo a su hija que quiere morirse antes de que usted, va que no se vale, va. Pero la cosa es que Dios tiene día al día. Dios tiene día al día. Sí, pero no se va, sí. Pero mira, ella quiere que usted sufra la muerte de... va, va. No quiere sufrir ella, dice. Esa es la que pegamos, esta y la de Don Adán. Ajá. Para que haya cupo, tío. Para que haya cupo en un futuro, le digo. Bueno, aquí cabe otro. Ajá. Y ahí en Don Adán caben... Dos más. Dos más. Ahí que apoyó. Ahí que apoyó. No, es que es mejor mirar en el campo. Bueno, en la ciudad, para mí es bonito aquí. Sí, es bonito. Mira, en la sombra. Bajo un aceite. Bajo un aceite. Y qué bien quedó mi mamá aquí, mira. Sí. ¿Cómo te pierdes? Pues, y aquí está el aceite. Sí, es cierto. Y aquí está la otra. Así es, es que yo quedé aflorada, mi madre. Sí. Tus dos madres, porque eran como dos madres, creo yo. Sí, las dos. Sí. Sí, porque ella desde tierna me crió. Sí, sí, sí. Mami este mal. Sí. Y a mí no me crió, pero igual, o sea, el tiempo que conviví con ella, muy linda persona, muy... Sí, se portó. Me super quería. Sí. Con él. Sí. Gratos recuerdos. Las dos. Madre e hija. Ay, que no le cuaderno. Que no le cuaderno. No, 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 no. No, 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 no. A los dos. No, no sé. Así es que nos vamos para Carasuce, vamos nosotros. Nosotros vamos a ir, pero nosotros estamos en Ecuador. Vamos a ir a explorar la de mi abuela. Sí. Para acá está. Vamos, vamos entonces. Bueno, vamos a despedir este video. Saludos para todos, muchas bendiciones. Gracias por habernos acompañado, niña Sirenita. Gracias. En este video. Gracias también por haber venido. Y pues, para mí es muy honorio poder estar aquí con mi madre, en que sea. Dicen que no solo en estos días, ¿verdad? También puede ser todos los días. Sí, sí, claro. Este, pues nosotros ha de poco vino mi patria a pintarla. Ajá, sí, bien pintadita está. Como dicen, para que el que muere, muere y no siente que lo que se puede dar en... Él, pues ahorita necesita para que el día de mañana, pues no queda eso en nuestro corazón. Sí. Y, por favor, es a que se suscriban, los que no están suscritos, que nos sigan en Facebook, en Instagram, que nos regalen like, en Facebook y que compartan los videos. Hasta pronto. Saludos, bendiciones. Salud. Bye, salud.